Hola, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo instalar los programas y controladores desde el centro de recuperación del baño. Para ello, vamos a ir al menú inicio, y vamos a buscar o escribir centro de recuperación del baño, y le daremos click. Esperaremos a que se ejecute el programa y se abrirá una serie de opciones de recuperación. En nuestro caso, vamos a dar click en donde dice reinstalar programas o controladores, y después en el botón iniciar. Nos mandará a otro paso, donde nos dirá si ya intentamos restaurar con copias de seguridad, y vamos a activar el botón que dice omitir, para que este nos permita saltar al siguiente paso. Le daremos click en el botón siguiente y esperaremos a que la partición de recuperación se active y el programa pueda seguir avanzando para decirnos que programas y controladores podemos instalar. Luego nos mandará a otro paso, que nos proporcionará una información general y le daremos click en siguiente, y después se abrirá un listado de programas y controladores que podremos instalar a la computadora. Los programas y controladores están divididos por secciones, y de ti depende elegir cual de ellos vas a instalar para que tu computadora tenga un buen funcionamiento. Yo como ya tengo instalados los controladores, solo les voy a hacer una prueba instalando dos programas, estos serán Adobe Photoshop y Adobe Premiere. Luego le daré click en siguiente y esperaré a que el asistente de recuperación del baño, haga todo el proceso automáticamente de instalación de los programas. ¡Gracias! 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 Cuando se hayan terminado de instalar los programas o los controladores, automáticamente la ventana nos informará que se ha finalizado. Si instalaron algún controlador, activaremos la casilla de reiniciar ahora para reiniciar nuestra computadora, pero si solo instalaron programas, no será necesario. Luego daremos click en finalizar para que se cierre la herramienta de recuperación del baño. Ahora, como podrán ver, en el escritorio se encuentran los iconos de los programas que instalé con la herramienta de recuperación del baño, y voy a ejecutar uno por uno para que puedan ver que si se instalaron dichos programas. Espero que les ayude este video tutorial, suscríbanse a mi canal, denle like al video si les gustó, y les espero en mis otros videos tutoriales que les ayudarán en diversos problemas que podrán resolver. Gracias.